¡Aquí yo le he hecho hoy de Chachunero! ¡Aquí yo sigo a lo que va! ¡No importa que la vez se queda! ¡Y este, este, este va a dejar! ¡Vamos, vamos, diferente! ¡Con abuelo en corazón! ¡Y esta la siempre de este campeón! ¡Que la buena va a dejar! ¡Que la mala pucho va! ¡Vamos, la lucha se va a encontrar! ¡Elevemos! ¡Ele Sildi! ¡Ele Sigo Chabamba! ¡Ele Sigo Paz! ¡Ele Sampoño! ¡Ele Sigo Chabamba! ¡Ele Sigo Chabamba! ¡De Chile! ¡Desde Bogotá! ¡Desde Medellín! ¡Desde Cuenca! ¡Desde Barcelona! ¡Desde Masona! ¡Desde Valencia! ¡Desde Roughtry! ¡Desde Trabámes! ¡Desde Washington DC! ¡Desde Puerto Gana! Desde Terucidad para Honduras Desde Israel ¡Aquí no lo querés! ¡Desde Barcelona! ¡Desde Lima! ¡Desde Colombia! ¡Soy un marido! ¡Aquí no lo sigo a los demás!